2000 años después en la transmisión así este parque es bien conocido, todos los días tengo como dos meses andamos todos los días por acá chamacos, en este parquecito aquí se ve bien bonito este blanco está muy bonito, miren aquí están ya reposando, están dormiditos no los vamos a molestar chamacos ay que agusticidad aquí si se siente bien a gusto, nos llega un airecito bien machín bien a gusto morros miren nomás se escuchan los pájaros bien bonitos ay aquí donde estoy, llega un airecito bien a gusto bien fresquito se siente a gusto plebes se me afigura que estamos allá en el rancho allá en los canales no, el agua de los canales corre bien limpia plebes arenosa y medio revuelta si uno anda por ahí pero corre limpia ah no plebes, aquí ya terminamos a ver que hacemos 2000 años later adiós muchachos ando por acá miren la tienda 2000 años later este me llama la atención pero ahorita no hay nada aquí pero sus paquetes están bien bonitos su su empaquetado está muy colorido miren muy bonitas las cajas me llama la atención les digo y todo todos vienen así todas las cajas de este maquillaje viene muy muy fresca se me hace muy bonita miren esto este plebes miren viene en modo de de florecita que ni dan ganas de maquillarte porque como vas a adoratar esta flor es este y está muy diminuado por 20 dólares pero siento que es por la presentación hoy andamos viendo diferentes maquillajes también está este este me llama la atención porque está muy curioso pero este también miren está tipo tornasol y este es el oh por eso se llama así miren baby cream y tiene ahí el embotellado como tipo tornasol pero este miren que bonito ay es que hasta la lástima da muchos eso es para ponértelo para deshacerlos miren todas traen así como una figura llamativa lo puedo decir yo miren este entonces también está su presentación está bonita miren las paletitas déjenme enseñarle la paletita all star no sé que me vaya a caer porque vamos a abrirla porque la puedes abrir no está así como que sellada miren nomás miren nomás la presentación está muy bonita miren la rosa me encanta el corazón miren está muy bonita la presentación y luego el empaquetado pues la presentación muy bonita y ya me voy porque nada más viene un mandadito rato está muy bonito el día hay sol pero está dando un aire bien agradable como que si fuera a llegar el sillito bien rico hay que llevar a la paloma ya tenían días ya tenía ratito que me estaban llamando para este salió un defecto de fábrica que están revisando todas las Ford las camionetas de hecho de esta de esta de esta temporada entonces hay que llevar la Ford hay que llevar a la paloma porque le van a checar una pieza que salió por defecto de fábrica entonces hace ratito hice la cita ayer se me pasó la neta pero ya tienen ratito que nos dijeron bueno no mucho como la semana pasada pero hay que llevarla que le revisen una parte todo va a salir o sea todo va a salir gratis porque es por defecto de fábrica entonces esa parte la tienen que revisar para este pues para evitar un un accidente entonces ya hice la cita hace ratito pero me tocó hasta el próximo miércoles entonces yo pensé que bueno más bien yo quería llevar la mañana por lo mismo porque me gusta checar eso rápido pero bueno ellos me hicieron la cita y me dieron cita hasta el próximo viernes no miércoles el próximo miércoles y lo hice la señora a las 8 de la mañana oigan a las 8 de la mañana yo me voy a caminar entonces bueno así la cosa hay que llevar a la palomita hay que le den una buena checa ah pero también en ese transcurso plebes van a darle una chequeada a toda la camioneta y aparte que me la van a lavar entonces eso me gusta cuando yo voy a checar a la palomita para allá al autoservicio me dan una buena lavada entonces no bien machine ahí te 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 tratan muy bien aparte plebes que me piden un uber o un lift para traerme a la casa entonces todo por todo este porque ellos lo piden así ellos hacen eso así entonces este de verdad que es una es una agencia de hecho yo en la mañana les andaba platicando sobre mi mi yopeta cuando yo compré la yopeta no nada que ver la verdad los dealers aquí como la Ford y a nosotros me tratan a mí me tratan muy bien cuando yo llevo a la paloma de verdad y estoy muy contenta pues el próximo el próximo ya me trabe plebes el próximo miércoles hay que llevar a echarle una buena shineada a la palomita y una buena revisada bueno vámonos plebes porque voy a ir a la otra tienda a agarrar sodas y eso entonces vine aquí a Target aquí también hay sodas pero ay plebes yo ya no sé ni dónde comprar la neta eso me da tier así como decimos nosotros plebes ahorita está todo bien caro yo le ando sacando la vuelta miren así gaste un poquito más de gasolina yo voy a una tienda voy a la otra tienda voy ay uno anda buscando cosas económicas el mandado todo está bien caro la neta ahorita tenía hasta flojera salir porque ya ni me dan ganas de ir a la pinche tienda bien caro que está todo ya no quiero ir a ningún lado la neta me da me da me da cosa salir ya me da cosa ir a hacer me da la cosa ir a pagar me da cosa ir a a comprar me da todo me da cosa ya plebes porque todo está bien caro la neta pero como ella voy a ir a comprar un poquito de no voy a comprar mandado voy a comprar voy a comprar cosas que me hacen falta pues pero la neta ay no ya no quiero ir a ningún lado es más yo ya no el otra vez el otra vez les dije pasen ustedes al mandado porque está todo bien caro la neta yo no quiero pasen ustedes plebes chamacos si quieren pasar ahí por sus cosas de hecho ayer les dije ah porque ayer me dijeron oye después irán a comprar ah ok ey pero ustedes también pueden pasar chamacos gasten su dinero también allá no pasa haznos el favor ay ahí vengo plebes entonces la neta yo les digo ya mejor vayan ustedes porque porque yo ya no quiero ir a ninguna pinche tienda todo está bien caro y no 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 dios santo oiga resulta que vengo por allá no en la calle de una tienda a la otra entonces llego a un alto y ya me quedo ahí porque viene un carro de acá pero pasa simple despacito ya me di cuenta aquí enfrente me di cuenta que era una viejita bien viejita y despacito yo con toda la tranquilidad plebes yo soy muy amable en la calle a mi me gusta hacer así en la calle entonces vi que pasó la viejita vi que venía de otro carro y era una doña chacalosa ya con mis cosas era una doña chacalosa porque vio que la viejita venía así bien leve y yo dejé así como que y yo así que tierna y es despacito yo tengo toda la paciencia del mundo chamacón y vi que venía de aquel carro pum llegó al alto así como que apúrale en cuando la viejita vio así se dejó venir a doña chacalosa y yo vuelta así bien chacalosa así ay oiga que apresurada parece que la que la llevaba apurando al diablo no así bien chacalosa la doña así bien deprisa no y ay no la gente que 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 presiona demasiado otra gente esa gente no me gusta yo venía y venía alguien detrás de mí y así o sea venía pegadito a mí y yo me hacía y se hacía pegadito a mí entonces así pasó uno y la vuelta al alto allá allá de frente que plebes viene un un chamaco en bicicleta en mi línea en mi carril ahí en puro enfrente en la hoyo quítate chamaco por qué vienes enfrente de mí le voy a decir algo como si anduviera ahí en mi rancho traigo las ventanas abiertas porque está el aire bien a gusto bien machín se siente y luego viene el chamaco ahí en bicicleta en mi carril en puro en medio y no le digo yo ay chamaco tú me debes de mí para acá no le grite a él yo vengo aquí hablando sola quítate jodido te voy a llevar desde corbata chamaco pero saben porque ando yo con la vida yo ando risa y risa yo me río me río con lo que la gente dice es que en la mañana llega un germorino por ahí y dando lata hijo de chingaste jodido digo yo es una calía plebes y luego yo vengo aquí ay no digo yo mañana llega este jodido por acá lo voy a mandar a su casa ya que la aguanten oigan son gajes del oficio a uno play de ahí llegué a la tienda y aquí estoy platicando con ustedes pero控ato no a no la tienda